Los peritajes que se realizaron en el área del accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana desplomado en Santiago Jamiltepe culminaron, por lo que la aeronave fue trasladada a la base aérea número 1 de Santa Lucía en el Estado de México. En este lugar las indagatorias van a continuar para tener certeza real de lo que provocó la caída de este helicóptero. Docentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de la Sección 22 se movilizaron al municipio de Asunción, Ochistlán, para recordar a 20 meses el asesinato de 8 personas y otras más lesionadas el 19 de julio del año 2016, por lo que continúan las demandas de justicia. Las réplicas por el sismo de magnitud 7.2 ocurridos el viernes pasado en Pinotepa Nacional continuarán en los próximos días, ya que por la falla que se originó en la zona pasarán varios meses para que la actividad sísmica vuelva a niveles habituales, indicó Víctor Hugo Espíndola Castro, jefe de análisis del Servicio Sismológico Nacional. Trabajadores de la subsección 2, perteneciente a la sección 35 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, decidieron levantar su asamblea permanente luego de la renuncia del secretario de Salud Juan Ramón Díaz Pimentel, uno de los cinco puntos de pliego petitorios hecho el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.